El avance tecnológico abre nuevas oportunidades para que nadie se pierda el gran espectáculo que ofrecerá la alineación de la Tierra, la Luna y el Sol el próximo 2 de julio. Pensando en la comunidad no vidente o con visión reducida, un grupo de astrónomos de la UV, liderados por la astrofísica Amelia Bayo, presentó un innovador dispositivo que permitirá a personas ciegas a seguir el eclipse en tiempo real. Este dispositivo lo que tiene es un sensor de luz, que al final es parecido a una cámara CCD, o sea, es solamente un receptor que mide cuánta luz está llegando. Y eso lo traduce, porque tiene un mini computador, pero realmente mini, lo traduce a un sonido. Y el sonido va a cambiar no solamente de intensidad, sino de tono. Con este sonido, personas como Alison Salgado, quien perdió la visión hace unos 15 años y actualmente se desempeña como operadora telefónica en la central de llamados UV, podrán seguir el eclipse de sol de una manera muy especial. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad de descubrir el universo, ver el cielo, que es tan maravilloso la estrella. Entonces cuando Amelia probó, yo te juro que me emocioné porque es como, te transporta al universo y te das cuenta que está pasando algo distinto con el sol. Es algo muy emocionante. El equipo lo diseñó la astrónoma norteamericana nacida en Puerto Rico, Wanda Díaz Merced, quien quedó ciega a los 20 años mientras estudiaba física en la Universidad de Puerto Rico. El dispositivo le ha permitido continuar con sus investigaciones y convertirse en una destacada científica. La astronomía es algo tan visual, tan visual, que es muy difícil poder incluir a gente que no ve, pero están haciendo cosas y cosas muy importantes y yo estoy inmensamente agradecida, sobre todo por los niños chicos que nunca seguramente van a poder ver eso, entonces al menos que ahí lo puedan sentir. La UV invita a toda la comunidad, sin exclusión, a vivir el eclipse solar en las dos estaciones de observación que desplegará en la localidad de Cachilluyo, en la región de Atacama y en la comuna de Calle Larga, ubicada en la región de Valparaíso.